Recuerda que tenemos una semanita, algo más, para definir a los ganadores de Chirigoles. Pues sí, ya estamos en la recta final, entonces, venga, os vamos a enseñar algunos de los que han llegado. Este venía desde Barcelona y claro, pues recordaba ese de Sergi Roberto en la remontada del Barça y es Javi Arias, épico. ¡Gol! ¡El milagro se produce en el camino! ¡Histeria total! ¡Fastinante lo que acaba de producirse apoteósito! ¡El Barça que marca una jugada colgada por Neymar da Silva! ¡En trato del barcelonismo! ¡Marca Sergi Roberto! ¡Marcelona 6 hacia cuartos! ¡Paris-Saint-Germain! ¡Hola! ¡Ay, ostras, pone la piel de gallina, eh! ¡Bien, eh! ¡Uf! Es que era un gol, claro. Gol, importante, ¿eh? ¡Madre mía! ¿A Roncero te ha emocionado? A Roncero no le ha gustado. Me ha dejado muy frío, porque me sabía que me ha tirado de tequín y ya veo que me ha olvidado. Venga, Roncero, este sí. Este, a ver si mañana también lo logra hacer, fue Cristiano Ronaldo ante el PSG. Y lo narra Marcos Moreno. A ver, Marcos, a ver. ¡Ojo, que la roba el Madrid! ¡Ojo, que la roba Marco Asensio! El conjunto blanco que se viene a la contra por la banda izquierda, Marco Asensio, tiene una autopista por delante. Le presiona a Dani Alves, se tiene que frenar Marco Asensio ante el presidente del brasileño. Marco Asensio, que ralentiza el juego, no tiene prisa. Marco Asensio se la da para a Luca Paque. Cuidado, vaya pases ha sacado de la manga. Luca Paque, que saca al centro, remata a Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! Minuto 5 de la segunda parte, Paris Saint Germain 0, Real Madrid 1. Oye, la gente narra bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Es muy difícil. Y toda la jugada, ¿no? Que viene... No es decir, gol, gol, gol. No, 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 es toda la jugada, ¿eh? El pase así solo. Claro, es solo gol, hombre. Un poquito de emoción, un poquito de... Darle ahí un poquillo. De jugadita, el pase, tal. Sí. Bueno, pues este también emocionará a Roncero porque fue el de Zidane en la novena y lo narra Miguel Ángel García. Está glorioso, a ver. Roberto Carlos va a buscar apoyo de Solari. Ahí está el brasileño que recibe ya del argentino. Costado izquierdo. La va a poner Roberto. Roberto, Roberto. La pone Zidén y la gatilla. Chuta, gol, 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 golel, gol. ¡Viva la madre que te parió, Zidane! ¡Viva la madre que te parió! ¡Real Madrid 2! ¡Leverkusen 1! Pero metió un gran gol, Zidane. Sí, el gol era bonito. El centro de medio córner. El centrum de medio córner y el centro también. Venga, porque este también era un gol bonito para los madrigueses, fue Sergio Ramos, y nos lo narran desde Venezuela, Anderson Leal. Luka Modric, centro al área, Sergio Ramos, salta, remata de cabeza, ¡gol! ¡Gol, Ramos! ¡Gol del Real Madrid! ¡Gol, Ramos! ¡Nadie lo cree! ¡Nadie lo cree! ¡El Real Madrid vuelve a soñar con la décima! ¡Al 93! ¡Sergio Ramos empata las acciones! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Real Madrid 1! Viene también pasión, ¿eh? Había que poner este, Sandra. ¡Hombre! Sandra, ¿no te ha gustado el amigo de Venezuela? No, no me ha gustado el gol este, no me gustó. Ah, claro. Sinceramente no me gustó. A ver, hice parte de la letilla. Ya, ahí sí que... Ahí no, tenemos... Pero han dicho que en Europa bajo el Madrid. Ahí tú y yo somos enemigos. El domingo yo voy con altitud, con el Madrid, supongo, claro. Es tu equipo. Perdón, venga, me partió, me animé bien. A ver, Sandra, adelante. A ver, Damián, este no es del Madrid. Este se lo marcan al Madrid, el otro día del PSG, Rabiot, el gol que abría el marcador. Y nos lo narran también desde el otro lado del charco, desde Ecuador. Voy a Ecuador. ¡La tiene el Paris Saint-Germain! Desborda por la banda derecha, en la playa, juega rápido con Neymar. ¡Dieta, Ková, aquí está la primera! ¡Gol! 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 ¡Del Paris Saint-Germain! ¡Qué golazo! ¡Uno tiene el Paris Saint-Germain! ¡Cero tiene Real Madrid en el minuto 29 de la primera parte! ¡Muy bien, eh! Está mal montado, porque ha cantado, está mal montado, pero en fin. Pero vamos, Luis Ariel es del Barça. Brillante él. Luis Ariel lo ha hecho muy bien. Luis Ariel lo ha hecho muy bien, pero es del Barça. Este chico de Ecuador lo ha hecho muy bien. Que lo trató desde el radio antes del Ecuador. Sí, tenemos desde Cuenca. Vamos a intentar coordinar el sonido con la imagen. Sí, sí. Este a veces está coordinado desde Cuenca, Adrián, y era el gol... Esa coordinación, la que ha fallado es la nuestra. La nuestra, ¿no? La de Adrián está súper bien. Y la de Adrián va a estar bien, era el gol de la décima también, desde Cuenca. Para el tratado, está Luka Modri, se corre, que coja carrera. El Real Madrid que se dispone al remate, saca Luka Modri, llega Ramos, ¡jumura, viva! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Honda cerca, Ramos, gol del Real Madrid! ¡Uno, uno! El Real Madrid que va por la décima, espanta en los últimos instantes de la final. ¡Marca Ramos! ¡Marca el Real Madrid! ¡Madre mía, qué partido, madre mía, qué tensión! ¡Esto es el Real Madrid en busca de la décima! ¡Vaya final que tenemos! ¡Impresionante! Este final... Muy bueno. Si no quieres caldo, taza y media. Siga. También está encantado con... Vaya nochecita. Si no quieres caldo, taza y media. Me ponen los dos. No sé por qué tienen que... Venga, a ver, un atlético que quiera narrar algo también. ¿Por qué ponéis los dos goles? ¿No? El mismo gole, ¿no? Pero son los que narran... Le ponen la narración, no el... No, pero piensa en Damián. Claro, pero... Es un curso de narradores, ¿no? Pero podía espaciarse un día uno, otro día otro... No, 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 yo... Es una opinión, ¿eh? Y la gente narra goles importantes. Quizá Damián... Xandra, podrías haber elegido goles diferentes. Ahí tienes razón, Damián. No, no, pero espaciarlos, ¿no? Otro día. Damián... Este es como una calidad. Depende de que... Son goles importantes. Lo cantan de una forma o de otra. El mismo gole, me parece una pasada, ¿eh? Gracias, director. Si lo estás conmigo, ya lo sé. Solgar en la herida, se llama eso. ¿Es verdad? La herida, echar sal un poquito. Venga, el último. Último para mí. Ozil, Ozil, la controla, busca el pase para Benzema. Benzema va al pase atrás. Llega el uno. ¡Ripo, da gol! ¡Dol! ¡Del rey de Europa! ¡Contra perfecta del Real Madrid! ¡Real Madrid 3, año cero! Se queda en éxtasis ese nombre. Con corbata, ¿eh? Se ha dejado el manchado. A ver, ya Paco Buño, que tiene mérito porque va sin quitarse la corbata. Es verdad que sí. Está maravilloso. La elegancia. Parece un niño del club de la Champions. ¿Algún partido, algún gol de la Champions que tengáis? ¿De el Atleti alguno? Sí, de la Atleti. Sí, pero este hombre le va a dar un mal. Sí, el Atleti, por lo menos semifinal. Algo semifinal. Uno de Gerdman, ¿eh? Cuando eliminó al Bayern Múnich en Múnich, por ejemplo. Venga, cuando eliminó a Guardiola. Oye, el de Godín. Oye, el de Godín en el Camp Nou, que le dio el título de Liga, en el Camp Nou. Por ejemplo, el de Godín. Ánimo. Cabezazo, córner. Venga, chilegoles.com. Mandadlo rapidito, que estamos eligiendo al mejor. Por el concreto.